Aprovecha los beneficios de adquirir un calentador solar. Ahorra hasta el 90% del consumo de gas. Haz cuentas, siempre tendrás agua caliente en casa. Ahorra con Fersa Solar. Además, con calentadores solares Yusa, beneficios al medio ambiente usando energía limpia. Ahorra con Fersa Solar. Los calentadores Yusa tienen la mejor calidad del mercado. Compara. Ofrecemos garantía total por 5 años. Fersa Solar, ubicado en Boulevard La Libertad, número 313, Apisaco, Tlaxcala. Llámanos al 241-417-5558 o al 246-46267-79. Tiendas Fersa Solar. Distribuidor autorizado Yusa.